Estimados amigos, ya comienza Mentiras Verdaderas y ustedes pueden ser... ¿La música? Ah, perdón. Partí yo mal. Se me encendió el celular. Estimados amigos, bienvenidos a Mentiras Verdaderas. Estamos comenzando esta noche, yo decía, la música rara que pusieron en el celular. Con un campeón, pero no cualquier campeón, sino con un campeón de aquellos, triple campeón del Rally Dakar, Ignacio Casales, junto a nosotros. Ahí lo pongo. Un aplauso grande, por favor. Muchas gracias. No tenemos tantos campeones y tricampeones, además, mira. Muchas gracias, por la bienvenida. Está ahí el trofeo, el último, que lo tomé, y es bien pesadito, ¿ah? Y está también una muestra de lo que son los vehículos en los cuales tú te mueves en este rally. O sea, ¿para qué te va a comunicarse? Estás feliz, pues. Obviamente, sí, estoy muy contento por el logro. Realmente, ganar una vez, ganar dos veces, increíble. Pero ganar por tercera vez, ni en mis mejores sueños, hubiese sueñado obtener un tercer triunfo en el Dakar. Estoy realmente satisfecho por todo el trabajo que hicimos durante la carrera. Creo que hicimos una buena carrera, una carrera inteligente, estratégica. Y creo que eso fue el secreto para poder triunfar este año. Además, tenía el componente que era en otro lugar. Porque el Dakar que había estado acá en este continente mucho tiempo, cambiaba el escenario, cambiaba las condiciones. Sí, la verdad, mi primer Dakar fuera de Sudamérica. Los dos Dakar que gané fueron en Sudamérica. Y este era mi primer Dakar fuera del continente. Entonces, tenía algunos temores. Tenía algunos sustos de si me iba a poder adecuar o no al desierto. Porque todo es distinto. Pero por suerte, entramos mucho en el año y llegamos muy bien parados a la carrera. Y empezamos a atacar desde la etapa 1, en donde empezamos a hacer distancia con mis rivales desde el día 1. Así que bueno, por suerte, todo salió bien. Porque el factor suerte en el Dakar es muy grande. Es importante. Es importante porque una carrera de 12 días, de 600, 700 kilómetros por día. Entonces, el factor suerte también es un factor muy importante para tener éxito en esta carrera. 600, 700 kilómetros por día. Ese es el promedio. Esa es una jornada. O sea, vamos por esos 600 kilómetros. De repente más, 800. Es largo, es largo. Es bien larga las tiempas. El despertador más temprano este año fue a las 3 y 20 de la mañana. Para subirse a la moto a las 4 y media y partir, ¿no es cierto?, la especial. Pero, ¿y eso es un desierto con frío? Sí, con mucho frío. Todos nos imaginábamos cuando partimos para allá, ¿no? Arabia Saudita, qué rico. No vamos a tener más frío acá al cruce de los Andes, que era muy helado. Llegamos allá y nos congelamos. La verdad que allá están en invierno. Entonces, hacía mucho, mucho frío en las mañanas. Ya cuando salía el sol, se subía un poquito la temperatura, pero sí, fue un fundacar bastante frío. Independiente de que te vayas con tu ropa y todo el cuento, tú vas ahí expuesto. Así es. Distinto en un auto, en un camión que va a ir tapadito. Es como viene de un auto con la cabeza afuera. Claro. Realmente es muy frío, pero bueno, fuimos bien preparados, fuimos con guantes, con calefactores, fuimos con protección en la cara, que es lo que más sufre la cara, porque te recibís todo el viento, las manos también, porque reciben todo el viento fresco. Pero creo que fui bien preparado, no pasé frío en comparación con otros años. Y bueno, pude hacer una buena carrera por suerte. Tuvo bien estrecha la competencia con el segundo lugar. Imagínate, después de dos etapas le gané solo por 18 minutos, por lo tanto, estuvo bien peleado. Y bueno, esperemos ahora disfrutar de este triunfo y el próximo año ir a revaliar, a defender el título. Qué bueno eso que dices, porque ganar solo por 18 minutos, tú no podrías pasar 18 minutos, llegaste mirando para atrás. Es muy poco. Pero es poco para las características de este tipo de competencia. Más de 50 horas de carrera y ganar por 18 minutos es muy poco. Entonces, bueno, así es la cosa. En las motos también, en side by side también, en todas las categorías fue más o menos parecido, porque las velocidades promedio en las etapas eran muy altas. Entonces, todos los pilotos iban muy parejos. ¿A qué velocidad, por ejemplo, de Raid Tour? Nosotros, esta moto, la velocidad máxima son 143, 144 kilómetros por hora. Pero en este Dakar limitaron la velocidad a 130, los quad y los side by side. ¿Y eso por qué se hace? ¿Por qué lo limitan? Por un tema de seguridad. Vaya. Pero creo que también deberían implementarlo en las motos. Porque este año, bueno, murió Paulo Goncalve en un accidente, un terrible accidente. Y creo que hay que aprender de esto. Y la organización nos tiene que garantizar un poquito más la seguridad de los pilotos. Creo que fue un Dakar muy bien organizado, pero muy peligroso. Las velocidades promedio eran muy altas. Entonces, bueno, pagamos caro. Se murió un piloto, una leyenda del rally, que lo queríamos todos. Y creo que hay que aprender de esto. No sé si ponerle velocidad promedio, velocidad límite, digo. Pero sí inventar algún sistema que a nosotros nos dé un poquito más de seguridad a la hora de correr.